Yo soy Chivikin, estamos aquí ahora mismo en directo jugando a Pokémon Junito y os voy a dar una clase magistral de Cinderade porque es el main que yo estoy llevando es mi Pokémon que estoy manejando bastante y os voy a enseñar cómo se juega es un Pokémon que es un pegador, es un atacante que sobre todo se centra en pegar en área, perdón, en área, a distancia quería decir y es un Pokémon que es bastante bueno aquí son, ¿qué hora es? son las una y media de la madrugada entonces, a ver si sale bien el vídeo porque quiero hacer una buena partida con él voy a intentar centrarnos sobre todo en el estilo de juego que quiero marcaros para que sepáis cómo va y a ver, tenemos por ahí otro atacante, un matcha tenemos un support como es Krasen, que no está mal así que vamos, nos vamos a pegar a distancia no vamos a entrar nunca a golpear a Melee porque es un error de hecho, nosotros tenemos que pelearnos contra la gente que pega a Melee porque cuando el Melee llega a nosotros, ha muerto ¿vale? porque mientras está llegando nosotros pegamos a distancia cuando llega a nosotros, él ha muerto ¿vale? o al menos le queda muy poquita vida así que vamos a empezar, venga vamos a ir comentando la partida vamos a centrarnos en el, como digo, en pegar a la distancia y cogeremos las habilidades más adelante que nos ayuden más a distancia y sobre todo a esquivar golpes porque vamos a ir, como digo, jugando siempre al borde del área del enemigo de ataque ¿vale? lo ideal para Tienderade es jugar con un equipo que haya mucho físico en su equipo ¿vale? porque como digo, así tú te aprovechas de que no pueden golpear escenario y tú sí golpeas escenario y juegas siempre, como digo, en su círculo de fuera vale, vamos a, hostia, vienen tres cuidado, cuidado, vienen tres vamos a intentar ver siempre, siempre al borde ver este circulito que tengo marcado vamos a jugar, intentar que el enemigo esté siempre al borde de ese círculo vale, está, vale, vamos a seguir jungleando ahora mismo no me voy a centrar en pegar al enemigo, no es importante voy a intentar ir para atrás y seguir farmeando un poquito de jungla, ¿vale? a ver, ¿dónde están los bichos? voy a subir muchísimo de nivel recordar que la partida dura 10 minutos pero, básicamente, la mayoría de los puntos se hacen al final de la partida lo que hagas ahora no es muy relevante bueno, sí es relevante, pero influye más lo que hagas al final, por así decirlo ahí tenemos un cer ahora no me preocupo, ¿veis? siempre que estoy jugando al borde siempre al bordecito vale, me acaba de tirar tormenta el ataque de arena ¿ves? ¿ves cómo tiene que huir? porque yo le tengo pillado todos los rangos hostia, se ha escondido aquí vale vale, vale, ese fuera, perfecto tengo cada 11 bolas, ahora sí debería encestar alguna vamos con cer ahora ¿ves? siempre estoy jugando al borde del circulito tengo Grasel, así que como él me va a tanquear voy a intentar encestar vamos perfecto pues marapolitas dentro, él también encesta hemos evolucionado perfecto vamos a seguir vale, vamos a ayudar por aquí a Grasel están problemillas vale ¿veis? como veis, nunca me acerco a hacer ahora, ¿eh? de vez en cuando sí que puedo tirar una patada baja como ahora sí para incluso para alejarme pero lo ideal es eso eso es pegar a distancia todo el rato de hecho así mueres muy poco estás siempre jugando y vas a morir muy poquito cuidado que se acaba de acercar yo siempre intento alejarme claro, están en su base no paran de curarse así que es tontería creo que es es tontería seguir pegando ahí porque como no tengo bolas es tontería que intente ganar ese terreno porque no hay encestar así que vamos a tentarnos en coger bolas farmeamos un poquito y luego encestamos venga, vamos vamos ahí perfecto venga, ando un poquito más va a salir llenado enseguida en unos 12 segundos podemos intentar cogerlo tengo 15 bolas ahora sí que podría encestar un poquito quizá pero me da miedo vale, está Cavite está por ahí, ¿vale? vale, vamos a matar a este otros 5 bolitas más voy a intentar encestar por ese lado y me voy a coger pirobola, ¿vale? porque es a distancia me centro en distancia metemos 20 bolitas que no están nada mal perfecto como veis no me he matado todavía ninguna vez estoy jugando totalmente al borde del área voy a intentar matar a este metemos un placaje de estos perfecto a ver si me lo puedo matar me curo un poquito tiramos otra vez me alejo un poco ahí perfecto habéis visto como he usado es la patada baja para escapar en vez de para golpear es como un dash para escapar como digo perfecto hemos conseguido ahora voy a coger el regate esto es el regate vale, haces así y eres eres invencible durante ese tiempo lo cual está muy bien como digo vamos a encestar te vale para escapar como para esquivar golpes ¿vale? tenéis que ayudar al top está solo hostia, hostia perdón me he puesto a leer el chat a ver si puedo esquivar ¿ves? me alejo y ya no me pillan ya no me pillan ahora me voy un poquito para atrás vamos a recuperar un poquito el terreno por aquí están atacando por ahí por aquí arriba vamos a intentar defender aquí arriba nosotros hemos hecho hemos jugado por abajo que nos da bastante bien vamos vamos vale snorla para afuera perfecto buenísima hemos cogido bolitas vamos a curarnos un poco eso sí vale ahora sí nos curamos un poquito tenemos la ulti preparada también vale listo vamos con Crassel que me va a defender un poco vamos a intentar encestar algunas bolitas y y farmeamos un poco más venga vamos mira este está medio muerto lo pillo vale viene mucha gente por aquí vienen muchos Crassel hay que salir de ahí hay que salir de ahí aquí la superioridad la superioridad numerica es muy importante es lo que decide un combate si son 3 contra 2 van a ganar los que son los que sean 3 vale por muy bueno que seas es así a menos puedes tener suerte y demás y jugar muy bien pero como digo es muy complicado vale están por aquí arriba vale están por ahí yo voy a ir por abajo estoy viendo que están ahí arriba voy a encestar por aquí en plan estrangis ahí estamos perfecto y tomamos una base buenísima esa buenísima me voy a esconder aquí un poquito están ahí están ahí chavales están ahí eh tiro y tiro la ulti aquí a ver si ah ah creo que Garchun lleva también su ulti puesta creo que lleva su ulti puesta no lo sé porque no lo he podido ver bien pero yo he intentado por lo menos matar a alguno pero no me ha dejado no me ha dado tiempo vale creo que hay problemas aquí arriba vamos por aquí que está el meollo vale vamos a farme mira hay farmeo por aquí perfecto vale la ulti la sigo teniendo se ve que no la como no se ha gastado porque no me ha dado tiempo a utilizarla eh la sigamos teniendo perfecto vale nivel 11 vale como veis tenemos un ataque a distancia y un ataque y un y un dash básicamente aquí podría tirar una ulti también para matar a ese Snorlax que es la verdad es que bastante problemático pero creo que vamos bien creo que vamos bien vale buenísima hay un ganador la batalla vamos a pillar a Rotom no estaría mal tenerlo perfecto vamos 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 y ahora hay que defender a Rotom para que llegue a la base del enemigo cuidado que está por aquí Ninetales creo que lo he visto está por aquí bueno 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 metemos la ulti por ahí no hostia no no estoy muertísimo me escapo me escapo me escapo me escapo me escapo no podía hacer otra cosa chavales vale voy a intentar pillarlo por detrás voy a intentar pillarlo por detrás ahora vale están ahí están ahí campeando vamos a campear un poco están defendiendo la base eh no por aquí no voy a poder por aquí no voy a poder creo que se han ido creo que se han ido ahora vale perfecto hay que tener también un poquito de sigilo en este juego toma te lo meto en la trompa tontazo y ahora me voy como un cerdo y hago así te regateo como Leo Messi y vuelvo hacia atrás veis así es como hay que ir jugando y me han matado muy poquitas veces básicamente vale perfecto vamos ahora a esperar un poquito porque nos va a salir ahora el legendario cuando queden dos minutos de juego vamos a intentar coger a zapdos que básicamente es el 50% de la partida tener a zapdos voy a curarme un poquito ojo ahí está me van a coger vamos aquí un poquito perfecto están aquí están aquí están aquí vale Garchon tiene la ulti puesta creo o no cuidado con Garchon cuidado con Garchon que nos la lía vale perfecto lo hemos matado creo que lleva la ulti puesta perfecto aquí curamos un poco y va a salir ya ojo que están viniendo por aquí vale vamos a por el legendario yo soy partidario de ir 100% a por el legendario que los demás que hagan lo que quieran pero si vamos a por el legendario vale está mi compañero también pegándole vamos allá vamos vamos estamos todos aquí perfecto tenemos otra cuidado con ese Snorlax que no nos lo quite ha metido la ulti Snorlax acaba de guansotear a todo el equipo Snorlax nos han quitado a zapdos Snorlax se ha sacado el rabo y a todos estamos todos en base porque nos ha sacado el rabo madre mía cuidado que vienen que vienen por aquí no vamos a dejar que metan ningún punto pero se la ha sacado en Teletita se la ha sacado en Teletita Snorlax ha sido una locura lo que ha hecho ahí o sea ha sido la diferencia entre ganar o perder lo que ha hecho Snorlax ahí una locura de verdad vale no nos queda otra cosa que meter bolitas vamos a intentarlo vamos a meter las que podamos vale 0 hora va con 40 lo veis que lo veis en el mapa arriba a la izquierda lleva 40 horas en Tima tienen que encestar porque son bastante en puntos y nosotros defender nuestra base cuidado que viene por ahí el rival vienen por ahí más vienen por ahí más voy a esconderme por supuesto que sí pues vale van a pasar van a pasar van a pasar ahora es cuando voy a aprovechar yo 25 segundos perfecto hay que jugar con mucha cabeza aquí chavales vamos a anotar vale son 40 puntitos que no están mal vale para ir sumando porque recordad que los puntos cuando quedan menos de 2 minutos valen por 2 venga aquí uno más venga un poquito más perfecto vamos arrascando puntos pero los rivales están metiendo muchísimos ahí bueno a ver hemos perdido la partida por un palizo por el tema del zapdos vale pero como veis la partida que hemos hecho nosotros ha sido muy buena vale me refiero en la forma de jugar el estilo de juego que yo estoy proponiendo de hecho hemos sido MVP de nuestro equipo 162 puntazos hemos hecho bastantes hemos hecho casi los mismos que ha hecho el mejor del otro equipo que han ganado o sea como veis una partida muy buena respecto con Cinderade hemos hecho bastantes muertes 6 muertes 7 apoyos y bastantes vamos a ver como ha quedado esto ella ha jugado mejor por reglas generales pero como veis el estilo de juego de Cinderade es así ir siempre al borde del rival del circulito del rango de ataque y pegar vale siempre al borde vale y como veis ¿cuántas veces hemos muerto? creo que hemos muerto dos veces una en una batalla por ahí en medio y la otra con Snorlax cuando ha hecho su ulti y nos ha matado a todos vale ahí si pero como veis con este estilo de juego vas a matar mucho vas a morir poco y sobre todo jugar con cabeza porque como veis los puntos que yo cuando yo he hecho más puntos han sido cuando me he esperado en las hierbas y he entrado por detrás de su base cuando la gente se va y encestado vale así que hay que tener también un poquito de estrategia y de cabeza con este juego vale pues chicos nos vemos aquí el vídeo de youtube muchísimas gracias a todos espero que os guste este tipo de vídeos de estilos de juego de vuestros de nuestros personajes de pokemon unite y subiremos más vídeos de este tipo pues chicos un abrazo nos vemos y pues seguidme en tweet donde estamos jugando con vosotros todo el rato a pokemon unite vale pues chicos despedimos un abrazo y nos vamos de tweet digo de youtube chao chao Gracias.